Muy bien compañeros en estudio y televidentes de Campus Televisión, me encuentro en el Instituto de la Propiedad, donde el día de hoy ya comenzaron a entregar placas terminadas en 6 y 7. Es por eso que me encuentro con Calixto Pineda, el portavoz del IP, que nos va a comentar sobre este tema, qué deberían de hacer los conductores en este caso y venir a reclamar la nueva placa, ¿verdad? Bueno, buenos días. En efecto, empezamos ahorita en el mes de enero con la entrega de la nueva identificación vehicular, terminación 6 y 7, según o de acuerdo a la placa provisional que andan en su permiso para circular sin placa. Cabe destacar que los usuarios, dueños de vehículos, de carros y motocicletas que en los meses anteriores no pudieron venir a reclamar su identificación, en diciembre, en noviembre, en octubre, hacerles el llamado a que se aboquen, ¿verdad?, a nuestras oficinas en diferentes puntos del país, ya que los permisos que estos vehículos portan actualmente están ya con vencimiento, ¿no?, y esto les puede traer consecuencias a las personas con las entidades de tránsito. Entonces, en ese caso, pues, invitarles a que se aboquen, sus placas están acá. Cabe mencionar que para el mes de enero ahorita tenemos un lote establecido de casi las 5.000 placas para ser entregadas, ¿no?, y darle prioridad a los vehículos que andan circulando con su permiso provisional, los vehículos que son introducidos al país como nuevos o usados, ¿no?, y los vehículos adquiridos en las agencias. ¿Qué consecuencias podría esto traer a las personas que andan su permiso vencido? Bueno, la ley ya establece, ¿no?, en las, sobre todo con las autoridades de tránsito, lo que son las esquelas, ¿no?, ¿verdad?, lo que es quizás una multa establecida, como una multa establecida por la ley, y en efecto, en dado caso, o en casos extremos, el decomiso del vehículo. La verdad es que todo esto se puede evitar, ¿no?, la excusa de que no tenemos placas esas actualmente ya no vale, las personas pueden abocarse, si no pudieron hacerlo en el mes de octubre, que fue cuando empezamos a entregar la nueva placa vehicular, en el mes de noviembre o en el mes de diciembre. Recordemos que tenemos un calendario establecido que es para darle mayor atención al usuario, una mayor organización para la entrega de la placa. Calixto, para los que no saben, ¿cuál es el valor de la nueva placa vehicular? El trámite vale 500 lempiras, ¿no?, ese es el trámite, o es el valor, perdón, que se le ha cobrado a la ciudadanía durante los últimos 20 años, según la ley. Es un trámite que se viene al registro de la propiedad, actualmente no se le hace ningún cobro, ¿no?, el cobro va a venir establecido en lo que es la matrícula de este año 2019, que empieza en julio, y se le va a cobrar en dos partes, 250 lempiras reflejado en la matrícula del 2019, y los próximos 250 lempiras en la matrícula del 2020. Con eso va a quedar cancelado lo que es el trámite del cambio de la placa. ¿Cuáles son los requisitos que debe de traer un conductor para reclamar la placa? Muy, muy, muy fácil y simplificado, ¿no? Simplemente la tarjeta de identidad, la boleta de la matrícula cancelada, y, bueno, si es otra persona, pues darle una carta de poder debidamente autenticada por un abogado o notario, y con eso, pues, simplemente nada de copias, nada de documentos, evitar lo más que se pueda, tanto documento, ¿no? Simplemente eso, la identidad y la boleta de revisión, si es el propietario, para venir a reclamar la placa. Bueno, muchas gracias. Ya escucharon ustedes al portavoz del Instituto de la Propiedad, Calixto Pineda. Ellos están haciendo un llamado de atención a los conductores para que vengan a reclamar la placa, ya que tienen vencida todos esos permisos de 6 y 7, terminados en 6 y 7, así que, por favor, a los conductores, reclamar su placa en el Instituto de la Propiedad. Con esta información, retorno a Estudios, para Campus Televisión, Katia Perdomo.